Bienvenidos al fin al house tour de nuestra casita, no me puede hacer más emoción este vídeo porque nos lo habéis pedido un montón y estamos siempre esperando acabar, acabar pequeños detalles, acabar de decorar porque queremos cambiar un montón de cosas que hemos puesto y no nos acaban de encajar o lo que sea pero realmente si esperamos a que esté perfecta nunca va a llegar este vídeo porque perfecta nunca va a estar, la perfección no existe así que vamos con lo que tenemos, vamos a partirlo en dos partes para que no se haga muy largo y vamos a ir hoy con entradita, salón, cocina y lavadero ahí al otro lado tengo a Eric que va a hacer hoy de cámara intentaremos que estabilice lo máximo posible, estoy intentando no verme nada porque sabéis que últimamente tenemos problemas con la cámara como que desestabiliza mucho la imagen, así que vamos a intentar no marearos mucho, esperamos que os encante este vídeo y lo disfrutéis tanto como nosotros y ahora sí, bienvenidos para poneros un poquito en contexto hace aproximadamente tres años compramos esta casa, era una casa muy antigua e hicimos nosotros mismos una reforma integral, muchas veces nos preguntáis cómo aprendiste y sabíais de esto la verdad es que no teníamos ni idea y al final quien la sigue la consigue y si quieres aprender algo lo vas a aprender sí que es verdad que teníamos la suerte, no partíamos de cero, mi padre se hizo su casa, no es paleta pero sabe mucho tiene mucha noción la verdad el hombre y nos enseñó muchísimo y estuvo aquí como un buen padre cada fin de semana pico y pala con nosotros ayudándonos y enseñándonos para que nosotros pudiéramos pues reformar todo lo que es a día de hoy nuestra casita, estuvimos reformando a fines de semana, nosotros trabajábamos de lunes a viernes y estuvimos a fines de semana a un año y medio aproximadamente creo si me equivoco pues tú me dices ¿vale? vale y la verdad es que fue un proceso muy duro espera, ¿qué pasa? tiene ya dos horarios controlados no hay que escuchar los horarios no hay que escuchar los horarios vale, la verdad es que fue un proceso muy duro me quedó muy cansado, aquel año emocionalmente costó físicamente también porque no descansábamos fines de semana y también vacaciones estábamos aquí pero a día de hoy creo que ha merecido más que la pena también disfrutamos mucho el proceso y sobre todo aprendimos no disfrutamos durante todo el proceso, durante todos los días pero aprendimos un montón y lo recuerdo con mucha nostalgia de hecho ya estamos directos y pensando en una nueva reforma o sea que tan malo no fue así que nada, ya habiendo expuesto un poquito en contexto pasad conmigo entraríamos por aquí, tenemos esta super alfombra que es de una marca es de una marquita de Barcelona que nos la enviaron se llama This is Cool, la verdad es que monísima entramos por aquí si quieres pasa para allá para grabar primero esto la puerta es de Puertas Cano de Tarragona que nos lo preguntáis un montón y este sería el recibidor, esto antes de ser el recibidor era una galería cerrada que tenía en la casa y esa galería la dividimos en recibidor, construimos estas dos paredes nuevas y lo de atrás se quedó siendo un baño, el baño de nuestra habitación y aquí hicimos un pequeño recibidor para poder dejar llaves y demás porque la verdad es que nos apetecía tener uno el cuadro es hecho a mano, lo hice yo, es un vídeo en TikTok e Instagram este maxi espejo es de Ikea, creo que es de 110 centímetros o de 100 centímetros este modulecito es de Lola Home que también me preguntáis un montón bueno, lo compramos por Amazon y por aquí ya estaríamos pasa por aquí si quieres, ahí entonces, entraríamos y lo primero que vemos es esta zona, la zona del salón en primer lugar tenemos por aquí un ficus, un ficus dilata esta lámpara que es de Leroy Merlin las cortinas que siempre os gustan mucho son de Ikea, así un estilo lino se llama Harry Lee, el modelo creo me lo habéis preguntado tanto que ya me sé el nombre de las cortinas este también es de Leroy Merlin, la mesa y el conjunto de sillas es de Jisk aquí el cuadro también lo hicimos nosotros la sombra es de Zara Home, que también me preguntáis mucho por ella y luego pasamos a esta zona de aquí nuestro mueble favorito de la casa, sinceramente este Ticamun tiene muebles de muy buena calidad está vacío realmente, necesitamos espacio pero más para ropa que para cosas para cosas de cocina y homenaje porque vais a ver que la cocina tiene mucho almacenamiento esto está todavía un poco por ver, esta lámina no es definitiva este estábamos pues, os hicimos como un vídeo de a ver cómo lo dejábamos que por cierto, Eric gana un porgole gane yo y sí que es verdad que seguimos un poco, sobre todo yo creo que es esta lámina que no me acaba de gustar y quiero hacer también como un cuadro con textura o algo así que evidentemente os subiremos también por aquí y nada, pues esta sería la zona y luego tenemos, pasamos por aquí, tenemos la zona del sofá estos dos cuadros que también me gustaría cambiarlos por uno más grande porque me encantaría poner un cuadro inmenso en esta zona de aquí pero bueno, por ahora está así el sofá es de Cabey Home la verdad es que el sofá es súper cómodo o sea, muy cómodo, 10 de 10, ¿verdad? es muy cómodo sí, la verdad es que como cómodo, sí sí, es muy cómodo, lo que sí que es verdad que yo personalmente estoy muy cansada ya del gris o sea, el gris ya no lo pondría ni en las sillas, ni en el sofá como en elementos tan grandes porque al final me da la sensación como que entristecen mucho el hogar evidentemente mi sofá idílico soñado es beige pero es inviable, o sea, es algo que pensamos bueno, pensamos porque nos gusta mucho a Eric también nos gusta un montón pero realmente con los perros es imposible tener un sofá beige así que escogimos este sí que es verdad que el color es muy sufrido tenemos esta funda que al final es una sábana encimera de King Size de Primark pusimos esta que se parece mucho a este color que lo protege un montón así la sacamos lavadora y es súper fácil el sofá no se ensucia mucho teniendo a los perros aquí pero sí que es verdad que no sé igual un verde me gustaría meter no sé, ¿tú qué dices amor? yo beige, o sea, yo estoy enamorado del beige del primer día sí, pero sabiendo que no podemos beige, ¿qué haríamos ahora? no lo sé, no lo sé, a veces veo un sofá me gusta ese, a veces veo otro color me gusta este otro también mucho depende de la casa, ¿sabes? yo creo que sería más tono topo por ejemplo es como un beige oscuro sí pero tiene algo más a marrones, es decir, a cálidos que a fríos un verde así como el que llevas el chaleco también me gusta mucho también, sí, es verdad bueno, continuamos por aquí luego tenemos por aquí la zona del televisor mira, se ha encendido ahora la luz que va automática tenemos este mueble auxiliar más que nada con esta cestiza que es donde guardamos pues todas las cosas de los perros, correas y historias varias luego tenemos esto que está así por estar las velas que van sobrando que están como acabando así que tengo que acabar aquí están esta planta que me la regaló una amiga mía cuando nos mudamos que la verdad es que está en la mar de bien bueno, esta aguja está un poco seca pero me encanta, normalmente está en mi baño pero se nos ha muerto la planta que teníamos aquí que a mí no se me suelen morir plantas, también os digo y en cuestión de un mes se nos han muerto dos así que bueno, una está en el hospital una está ahí, ahí está intentando revivir bueno, pues nada, esto está aquí por estar también porque no sé dónde meterlo es el espejo que teníamos antes en el baño de nuestra habitación y cuando pudimos cambiarlo lo cambiamos tenemos este mueble que es de Ikea nos lo regalaron, nos preguntáis bastante por él y antes venía con unas puertas de cristal y quisimos hacer este mueble así monocromático bastante visto ya la verdad y nada, la verdad es que me gusta bastante sí que es verdad que me hubiera gustado darle un tono más beige para que hiciera un poco de contraste a la pared y no fuera blanco y blanco pero bueno, me gusta el mueble pues todavía no me tiene cancelado luego tenemos por aquí esta esta lámpara de Zara Home que me encanta y os encanta y luego tenemos también esto de muebles Lufe que nos enviaron para la habitación pero nos gustó tanto para la habitación de invitados que tenéis el vídeo en el perfil si no lo habéis visto pues podéis ir ahí a verlo nos gustó tanto que está aquí es un espejo enorme de madera del vino natural y este tronquito que también nos encanta y continuamos por aquí os habéis ido para el otro lado ahora estáis en la cocina y nos falta este rincón de aquí que es donde os digo que estaba la planta que está en el hospital era una esteridicia enorme que le daba muchísimo carácter también al salón lo hacía diferente y especial y estamos esperando a que se recupere antes de volver a ponerla aquí y continuamos si quieres a ver a punto de aquí para que vean cómo entraríamos por aquí es un espacio abierto diáfano creo que se dice diáfano exacto y aquí teníamos pensado poner una puerta corredera pero todavía no ha llegado nos encontramos en primer lugar con esta pared si queréis ir para allá porque igual hay más espacio hay más luz espacio y luz por aquí tenemos esta maravillosa pared de ladrillo que es algo que teníamos muy claro que queríamos se trata de plaquetas que más o menos tienen un tamaño así de unos tres palmos y hay que ir básicamente haciendo como un puzzle con perro y ya estaría luego tenemos este mueble por aquí bebida xl y un perro bebiendo agua que no se calla que tira todo el agüita que tira toda la juguita madre mía bueno tenemos este mueblecito aquí que es para el café el té la espumadera y bueno pues un poquito de todo esto y luego continuamos tenemos un montón de encimera es que la cocina es una maravilla tenemos toda esta L esta estantería también con led es que recalca muchísimo todo lo que es el sidestone en esta parte que nos encanta lo decidimos hacer a media altura es algo que nos preguntáis un montón y estamos súper contentos no se mancha nada la pared o sea es perfecto este sidestone no sabemos qué modelo es porque nos lo hizo la empresa de cocinas o sea nos lo dieron ya hecho pero pedimos el sidestone imitación microcemento eso sí que me acuerdo no os puedo decir más pica así hundida todo un acierto grifo negro no los volvería a poner ya os he dicho muchas veces porque se cae la pintura no por la cal sino porque se cae la pintura pero bueno la verdad es que este es súper cómodo y esto sí que es verdad que va muy pero que muy bien luego tenemos esta estantería maravillosa que hizo mi abuelo bueno la hice yo con él más el que yo evidentemente como todos los proyectos al final es el maestro de los maestros y nos encanta es muy decorativa y básicamente lo que hace también es sujetar el led y poquito más poca historia tiene más luego tenemos por aquí bueno como veis hicimos como veis decidimos hacer en bloque tanto la nevera como el microondas y el horno que al final esto es mucho más cómodo tenerlo aquí que no abajo como los de toda la vida al menos los de casa el de casa de mis padres aquí tenemos un lavavajillas también integrado que era algo que teníamos muy claro que queríamos luego tenemos este pedazo de vitrocerámica de la marca Kata con extractor incorporado incluido y la verdad es que estamos súper contentos absorbe un montón sí que es verdad que nosotros no sabemos cocinar frito comemos bastante saludable y tenemos dos salidas voy a apagar para que no se escuche el ruido tenemos dos salidas dos puertas una ahí y otra allí y también cuando hacemos frito pues abrimos las puertas muchas veces o sea tampoco la usamos un montón pero absorbe muchísimo cuando sale mucho humo y la enciendes ves que todo el humo te ponen así como a contraluz y ves que todo el humo va hacia adentro continuamos por aquí tenemos como esta pequeña barrita con dos taburetes que aquí la verdad es que solemos desayunar y sobre todo teletrabajar yo teletrabajo muchísimo en esta zona de aquí me gusta además dar sol por la mañana me pega el sol directamente en la piel y el invierno se agradece un montón ahora que llega verano seguramente no me ponga mucho aquí pero bueno eso sería un poco todo y la verdad lo bueno también de esta cocina si os queréis poner allí para poder ver el cuadro que tenemos tenemos este fantástico cuadro un pedazo de ventanal que quisimos ponerlo en lo más grande que se pudiera y aquí está luego lo que os decía tenemos esta salida para ir a toda la parte de la piscina y de la barbacoa y luego por aquí tenemos otra salida que da al lavadero repuesta esa palabra no sé que me pasa venid por aquí espere todo esto tenemos esta estantería para guardar pequeños electrodomésticos y cosas así también el champancracio que nos encontramos que no falte que mirad pobre como está nos lo encontramos en la casa en la casa antigua y lo tenemos todo menos el champancracio que sigue aquí con nosotros la verdad nos bueno yo creo que nos trae suerte y por aquí tenemos el lavadero como veis esta es la realidad de las redes y estamos en la reforma del lavadero y todavía no hemos cortado la tabla para matarnos la verdad bueno poca cosa aquí la verdad básicamente pusimos un fregadero que todavía no tiene desagüe me da vergüenza decir estas cosas pues no es que no se porque las dices este es el lavadero y ya está a ver hay que decir las cosas que es realidad a ver imagina si te va a dar vergüenza pues no lo digas y ya está que es broma amor que lo vas a ver si eso no se ve no pasa nada amor bueno y aquí guardamos las cosas feas que sí que es verdad que nos faltaría echa de menos un armario alto para poder guardar como mopa fregona y eh aspirador aspirador la verdad es que sería genial todo esto es de Leroy Merlin esto es de Leroy Merlin también sí y tenemos este pedazo de almacenamiento para bolsas y bueno trastos varios y productos de limpieza y ya está hemos rescatado a la cámara detrás de cámara intentando estabilizar yo creo que lo has hecho súper bien ya veremos y bueno y eso sería todo vamos a dejar este vídeo aquí evidentemente os haremos la parte 2 la parte de dentro que sigue después del salón son las 3 habitaciones y los 2 baños que sí que es verdad que hay que darle un poco de meneo antes de grabarlo y sobre todo quiero cambiar el cuadro de encima de la cama nos ponen uno grande sí muy grande muy grande cuando haga eso os prometo que esté como esté todo hay house tour de la parte interior de las habitaciones y baños me parece bien ma y poquito más esperamos que os haya gustado ya me está saliendo calentamiento de cámara otra vez me cago en la leche tenemos que despedirnos rápido esperamos que os haya gustado muy atentos porque evidentemente habrá parte 2 os vamos a dejar más fotos en detalle de la casa para que lo podáis ver también todo mucho mejor por instagram y tiktok que hemos hecho una sesión de fotos muy chula y poquito más mil gracias no olvidéis suscribiros como siempre os digo sobre todo nos alimenta el alma que lo hagáis mil gracias por estar ahí un día más por esperarnos por tener paciencia que solemos subir cada semana pero hay semanas que fallamos y vosotros seguís ahí por instagram os echamos de menos hay semanas que se complican hay semanas que no damos abasto pero bueno sé que lo entendéis así que millones de gracias un besazo enorme a todos y nos vemos adiós